Un miércoles de cenizas, yo te recuerdas, cuando ya estabas rendida hasta las cuerdas Entonces me prometiste que nunca me olvido, una estrellita del cielo, Dios por testigo Recuerdo cuando dijiste medio llorando, cuando seré yo tuya mi vida, cuando Y cuando seré ese día, yo te diría, que el tiempo se va pasando, vidita mía Si es cierto lo que me han dicho, yo te prometo, va a quedar entre nosotros todo el secreto Dicen que el carnaval deja dicha sin penas, pues para el año tendremos la troja llena Mañana cuando amanezca sigo pensando, una esperanza y cosecha mi vida, cuando Y cuando seré ese día, yo te diría, que el tiempo se va pasando, vidita mía Y cuando seré ese día, yo te diría, que el tiempo se va pasando, vidita mía Y cuando seré ese día, yo te diría, que el tiempo se va pasando, vidita mía Música